¡Suscríbete! Tienen que moverse ahora, tienen que moverse ahora, estudiantes, tienen que moverse ahora, segunda llamada. Tienen que moverse ahora, tercera llamada. Esa es la última llamada. Frente a los chiles, este señor. Fatal, afrenta a los chiles. Caballero, soy prensa y estoy haciendo mi trabajo. Caballero, estoy haciendo mi trabajo, soy prensa. Solamente voy a estar allá atrás. Caballero, voy a estar detrás de ustedes. Como estuvimos ayer, como se han estado todos los días. Quiero advertirles que están empujando prensa. Esto es prensa. Somos miembros de la prensa. Nosotros estamos poniéndolos detrás de ustedes. ¿Por qué me ponen a la prensa? ¿Por qué me ponen a la prensa? Yo me llevo a estudiar. ¡Eres un tato militar! Yo me llevo a estudiar. ¡Eres un tato militar! Yo me llevo a estudiar. Nos hemos aprendido a la bleeding. Eso es tosero. ¡Vamos! ¡No! ¡No te den! ¡No! ¡No te den! ¡Suegues! ¡René! ¡Estamos contigo, René! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo, estudiante! ¡Vamos! 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 ¡Que se unan a la lucha! ¡Que se unan a la educación y por mis derechos! ¡Esto es un abuso! Hay una cartera ahí, en el piso, cuando suba. Estoy defendiendo mis derechos. Soy estudiante de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Arnaldo Cotto y quiero que lo sepan. Estamos exigiendo que mis compañeros, los 15 mil que votó la cuota, vuelvan a estudiar. ¡Más cursos y más secciones! ¡Emily! ¡Emily! ¡Emily Hilda! ¡Esto ya ha! Te acabó. 12 cuivрасas dejaron. ¡Esto se ha agrivado! ¡Esto sin seguridad! ¡Esto se ha agribado! ¡Esto se ha agribado! ¡Esto es se ha agribado! ¡Esto es este gran около! ¡Esto se han agribado! ¡Esto sebridó! ¡Esto se ha agribado! ¡Ha funcionado! ¡La última llamada! ¡Luzame! ¿Se va a aparecer o no? ¡Luzame! ¡Vamos! ¡Mira, estudiante, coopera, vamos, coopera! ¡Cuantos amigos, mira dónde está haciendo esto, estudiante! ¡Levantate para ahí, levantate! ¡Cosestimos no! ¡No! 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 ¡Ya no nos parará, yo entiendo! ¡Que haga la prueba! ¡No! ¡No nos parara el finito! ¡No nos parara el finito! ¡No nos parara el finito! ¡Lucha! 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 ¿Cómo ustedes van a mirar a sus hijos a los ojos cuando no puedan tener una educación de primera? Una educación para ellos, acceso a una educación. ¿Cómo lo van a hacer? Yo quiero ver con qué morar ustedes y con qué ojos van a mirar a sus hijos y les contesten que ustedes fueron cómplices de ellos hacia la clase trabajadora y hacia los estudiantes de esta universidad. ... ... Nosotros estuvimos aquí ayer, estamos hoy y estaremos aquí mañana porque nosotros no estamos aquí por su mujeres, nosotros estamos aquí por convicción y seguiremos luchando hasta que la necesidad sea pública y accesible y es de una educación de calidad. Decimos lucha, sí, entreganos, que lucha, sí, entreganos. Lucha, 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 sí, entreganos, que lucha, 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 sí, entreganos. Decimos no, 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 no nos pararán, decimos no.